Mucho orgullo, por supuesto, y mucha alegría. Mucha alegría que creo que, obviamente propia, pero que siento que es compartida. Me parece que todos estamos con muchas ganas de volver a las salas, de volver al festival. Realmente creo que esto se siente en el aire. ¿Cómo fue todo este tiempo? ¿De armado, de planificación, en el medio de una pandemia? Una locura. Como nos pasa cada uno en su vida personal y en su casa, nos tenemos que acostumbrar a la incertidumbre, a cambiar todo el tiempo y a hacer lo que podemos cuando podemos. ¿Qué expectativas hay y qué respuesta crees que habrá también de la gente? Estoy convencido de que la gente está igual o más feliz de lo que me siento yo, que hay muchas ganas de volver al cine y volver al festival. Y la verdad que las entradas se están vendiendo a un ritmo agitadísimo. Yo lo venía diciendo, creo que hay que sacar entradas muy rápido porque se van a agotar todas las funciones y está bien que sea así porque es un éxito el festival, pero bueno, hay que meterle. Por último, lo que nos pueda contar, homenajes, directores invitados, estrellas que vengan al festival. Hay muchísima presencia de estrellas argentinas, de directores argentinos, ahora van a ver por acá. Acabo de presentar la película de Janine Mirafell, que ella es argentina de origen pero vive en Alemania. Vino especialmente para tener la premia mundial de su película acá en el Festival de Mar del Plata. Está por allí Gaspar Noé, que está acompañando a su padre Yuyo Noé, que es uno de los protagonistas de la película de apertura. Así que mucha alegría, estamos todos los que podemos estar, este año hay un poco menos de presencias internacionales, pero tiene que ver con las circunstancias.